Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos amigos para el canal, hoy os traigo el primer vídeo de novedades de este jueguito Ya sabéis que a mí las secciones de novedades, las secciones de, sobre todo de análisis y ese tipo de cosas Son las que normalmente más me gusta hacer en todos los juegos a los que juego Y básicamente, hoy tenemos la primera, el mantenimiento se realizó hace un par de días, o ayer, no recuerdo bien Durante el cual el juego se cerró unas cuantas horas, y durante ese tiempo no pudimos jugar Cuando se terminó nos dieron unas cuantas Golden Fruits, y aparte nos metieron todos los datos que iban a activar hoy Que creo que ha sido sobre las 5 o 6 de la mañana, donde ya tenemos el primer SS Featured del juego Ya teníamos dentro del juego a Ace, Crocodile y Enel, que aparecieron junto con el mismo, además de Sanji Que como sabréis os estoy subiendo las misiones para que podáis conseguirlo de forma totalmente free to play Recordadlo, estas misiones, todas ellas son free to play y podemos conseguir a Sanji Y también sus técnicas en rareza legendaria, lo cual se agradece una auténtica barbaridad Pero bueno, esos son vídeos que hablaremos, aparte ya tengo el Sanji, de hecho como habéis visto Estoy a punto de subirlo a 10k, así que bastante contento Pero básicamente, insisto, eso no es el tema del vídeo El tema del vídeo es la nueva actualización Antes de empezar con lo que son las novedades como tal Me gustaría hablar de cierto tema Pero realmente como creo que es algo que a lo mejor no es de interés para muchísimas personas Simplemente es algo que quiero mencionar sobre el juego, porque es importante sobre el juego Lo voy a dejar para el final Y vamos a comentar como tal lo que son las novedades E insisto, luego me centro con esto Vamos para allá y vamos a empezar con lo más interesante, ¿no? Que sería el banner Lo primero, según los maravillosos leakers Ya sabéis, esa gente que se dedica a traernos información de dudosa fiabilidad Y también de dudosa legalidad Pues básicamente se decía que este Mihawk iba a aparecer con tickets morados Como estáis viendo por aquí, el banner sí que es distinto No sé si es porque es Mihawk o por otro tipo de cosas El banner sí que viene con un color distinto Y en el caso, pues bueno, pegaría bastante con que nos trajesen tickets morados Pero no ha sido el caso No tenemos forma de sumonear a este personaje que sea de una forma distinta a la que ya conocíamos Con lo cual, todos los recursos que ya habíamos gastado Tantas Golden Frits Tanto Golden Frits, perdón, como tickets Habrán sido mal gastados en el punto de vista de que si querías a este personaje Pues bueno, la mejor oportunidad era la de tirar en este banner En este banner, ¿qué tenemos? Pues básicamente a nuestro querido amigo Mihawk Featured Que ahora os explicaré lo que significa Featured en este juego Al menos de momento Y también estamos viendo por aquí al resto de personajes SS de este juego Es decir, haber tirado en estos banners realmente era una completa tontería Pero bueno, para la gente que haya querido sumonear Y seguir mejorando sus personajes en ese tiempo Supongo que tampoco ha sido algo relativamente nocivo Lo que sería para sus cuentas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estamos ante el mismo banner Pero con un personaje nuevo que la verdad está bastante chulo Y que será el primer personaje SS que te salga dentro del juego Como curiosidad, no sé si están... Sí, creo que sí que están todos los personajes Están todos los personajes que teníamos hasta el momento y Mihawk No hay ningún tipo de diferencia entre los banners, correcto Pero bueno, como curiosidad Os diré que me ha gustado muchísimo el sistema de banners Que parece ser que van a utilizar en este jueguito Y es que el primer personaje que te aparezca SS dentro de este banner Va a ser sí o sí garantizado Mihawk Recordad cómo funciona el pity de estos banners El sistema pity, el sistema de piedad Como se... o de pena creo que se llamaba realmente Que se podría llamar en inglés O en castellano, mejor dicho En el cual nos garantizan un personaje de X rareza Dependiendo de las tiradas que llevemos Cada 35 tiradas nos garantizan un personaje S Y cada 90 tiradas nos garantizan un personaje SS Eso no significa que pueda aparecer antes Literalmente puedes tirar un single y que te salga Y en este caso el primer personaje SS que te salga en este banner Va a ser sí o sí Mihawk Punto positivo para la empresa que está desarrollando este juego Que ahora mismo no me acuerdo cuál es No sé, será Newverse o algo del estilo Porque por lo más general en este tipo de juegos Suele pasar todo lo contrario Tiras el SS y el primero te la juegas al 50% Y a partir de ahí, pues bueno El siguiente sí o sí sería el personaje Featured del banner Aquí no, el primer SS que te salga va a ser sí o sí Mihawk Lo cual es un punto muy pero que muy positivo Y a partir de ahí, el siguiente SS que te aparezca Será un 50% Un 50% de Mihawk O un 50% que se dividirá entre el resto de personajes SS del banner Un sistema de banner que la verdad es que está bastante bien Está bastante interesante Pero insisto, no existen esos aclamados tickets morados Que no servirían para sumoner en estos banners Teoría, yo creo que este personaje acabará apareciendo en el banner permanente Una vez desaparezca del banner como tal este A lo mejor no de open Pero yo imagino que este tipo de personajes Que acabarán apareciendo sin ningún tipo de problema en el banner permanente No sé si lo pone por aquí, de hecho Porque como sabréis, pues bueno Hay información en estos propios banners Que la voy a ir traduciendo y os voy a ir trayendo Pero básicamente yo imagino que este personaje Acabará apareciendo de otras formas distintas a la larga Con lo cual no os preocupéis si no podéis tirar por Mihawk No os preocupéis si no lo podéis tener Que a la larga estoy seguro que lo podréis conseguir de alguna u otra forma Así que sin más dejamos de hablar del banner Y nos pasamos con los eventos Primer evento como tal Tenemos un login Es entrar al banner del evento Y ya está Y recoger las recompensas Bastante jugosillas En el caso sobre todo de que vayáis a sumonear por nuestro querido amigo Porque nos van a dar técnicas del mismo Nos van a dar las dos ultimates Si no recuerdo mal correcto En rareza épica Que está bastante bien Podrían darnos las raras Vamos Podrían darnos las raras Y supongo que seguiremos dando palmas con las orejas Pero en general Técnicas épicas Lo que se agradece bastante Y poco a poco pues más recursos En general recursos para seguir mejorando nuestras técnicas Ya sean legendarias y demás Las épicas Y algunas cajitas de ultimates De nuevo Recursos bastante jugosos Recursos que iríamos recogiendo durante estos días Y que bueno Solo tenéis que entrar al juego Darle al botoncito de aquí abajo a la izquierda Para recogerlos sin ningún tipo de problema Siguiente misión Una misión de Quiff La cual se abre a las 11 de la mañana Hora española En la cual nos van a poner unas cuantas preguntas Que obviamente van a estar en chino Y que tenemos para responder Muy, muy, muy poquito tiempo Con lo cual Pues bueno Los jugadores que no entendamos el chino Y que de por sí Dependamos de lo que sería un traductor Para responder a estas preguntas Pues en muchas ocasiones No seremos capaces de acertar ¿Por qué? Porque no nos va a dar tiempo Si ya os digo que Tenemos poquito tiempo para responder Pues entre que tenemos que traducirlo y demás Y pensar en la respuesta Que en algunos casos será muy sencilla Pero en otros no Pues obviamente vamos a tener que pringar en este evento Sin embargo tampoco pasa algo realmente molesto Simplemente por conseguir participar en este evento Vamos a participar en un ranking Y la gente que esté en la parte más alta de los rankings Va a llevarse 200 monedas Que equivale a un single Pues bueno Está bien Porque está bien Pero bueno Tampoco es que perdamos la gran cosa O sea Es decir Simplemente por participar Está bien Porque participar es importante Para cumplir una de las misiones Que veremos un poquito más adelante Que forman parte De lo que sería el evento principal El evento principal de B-Hop Así que sin más Simplemente entrar aquí diariamente a las 11 de la mañana Es importante No sé No me gustan estos juegos En los cuales te obligan a hacer ciertas cosas A X horas del día Porque aquí Los bosses de mundo son a las 12 Que esto es algo que no os he explicado aún El guild boss es entre la 1 y las 3 Las guild wars son los sábados a esta hora Ahora esto es un evento Que solo puedes hacer durante Creo que son 10 minutos A las 11 de la mañana No me gusta De verdad No me gusta para nada Pero es lo que hay Tampoco podemos quejarnos en exceso Así que sin más Simplemente he intentado hacerlo Porque forma parte De las misiones principales Aparte por aquí Tendremos un pequeño eventito Donde podremos probar a mi HOP Sin ningún tipo de problema La verdad es que bueno Por lo menos que nos lo dejen testearlo Para que nos dejen los dientes largos Está bastante decente Por aquí estáis viendo Que no nos cuesta esta mina Así que perfecto Y por último El evento como tal Principal Que podemos hacerlo 4 veces al día No sé si cuesta esta mina por aquí No nos cuesta esta mina A lo mejor la primera vez No nos cuesta esta mina Supongo que funcionará así Pero bueno Os explico como funciona esto Al enfrentarnos a este evento Vamos a conseguir Estas recompensas Aparte Luego podremos farmear Más estas moneditas Las cuales nos van a servir Para una tienda del evento Que ahora la veremos Pero bueno Diariamente podemos hacer Una Bueno Estas stage Hasta un máximo De 4 veces Lo cual quiere decir Que hoy no podremos Completar el evento Sino que tendremos que esperar A la mañana Tampoco es que sea Un dilema Excesivamente grande Pero simplemente eso Tenedlo en cuenta ¿Qué es lo que pasa? Arriba a la izquierda Como estáis viendo por aquí Tenemos unos personajes Que están boosteados Para el evento Dos de ellos Son personajes que ya teníamos Dentro del juego El Sanji Free to play Insisto Y también El Sogeking Dos personajes Que bueno A lo mejor habéis tenido suerte Y los habéis sacado Los cuales van a aumentar El drop de las monedas A la hora de enfrentarnos A este evento En un 50% Una auténtica maravilla Luego tendríamos a Mihawk Que también aumentaría El drop en un 50% Cosa que me ha sorprendido Me esperaba que aumentase el drop Muchísimo más Punto positivo para esta empresa De nuevo Y también Algunos personajes Que aumentarían el drop En un 30% En lugar de un 50% Que sería Usopp Vegami Y también Nuestro querido amigo Chopper Que ya sabéis que es un personaje Pay to win Es decir Lo podemos conseguir Únicamente comprando Dentro del juego Como estáis viendo por aquí En esta tienda Vamos a poder conseguir Todo esto Y creo que diariamente Se pueden conseguir Unas 2000 moneditas Importante No os volváis locos Como veis se pueden comprar aquí 20 fragmentos De De nuestro querido amigo Mihawk Los personajes SS No son como los personajes SS Que se desbloquean Con 20 fragmentos Los personajes SS Se desbloquean Con 55 fragmentos Con lo cual Pues bueno No os volváis locos Porque si no habéis sacado A Mihawk Esa tienda Realmente Por lo menos La parte de lo que serían Los fragmentos de Mihawk No os va a servir De prácticamente nada Comprando igual Porque yo imagino Que con lo que dura el evento Que va a durar hasta el 13 de mayo Yo creo que dará tiempo A vaciarlo todo Pero igualmente Tampoco os volváis locos Con la necesidad De comprar absolutamente todo Y obviamente Darle prioridad A los recursos Que más necesitéis Como serían los recursos De por aquí Que son bastante jugosillos Algunos dupes de cartas Etcétera Etcétera Sin embargo Pues bueno Intentad comprando todo Que va a merecer la pena Así que No le vayamos a dar más vueltas Vamos a ver Lo que serían las misiones Como tal del evento Que las voy a traducir aquí Para no dejarme ninguna Dos La primera sería Completar dos veces El evento que acabamos de ver Simplemente Pues bueno Pasarnos una stage Nos daría Un Nos contaría Como una vez pasada Y como veis Tenemos que hacerlo dos Hoy conseguiremos esta misión Luego La siguiente sería Consumir mil monedas Es decir Gastar mil monedas En la tienda De las que estamos consiguiendo Que serían estas moneditas De por aquí Luego participar En la En el quiz Que es una de las misiones No hay que hacer Nada realmente especial Y por último La última misión Que se basa en Sumonear A Mihawk Únicamente conseguiremos El marco Que está bastante chulo La verdad En el caso de que Lo sumoneemos Así que pues bueno En el caso de que Tengáis la suerte Podréis recoger Este pedazo De marquito Pero Dato importante Parece ser que De momento El pity No se mantiene Entre banners Esto es algo que Funciona de una forma Bastante bien En el Genshin Y es que como sabréis Si tú vas a un banner X Y gastas X monedas Y no te sale El personaje Como que Como que Como decirlo El progreso Que hayas hecho Sumoneando en ese banner Se guarda para el siguiente Lo que hemos sumoneado De momento En estos banners No sirve como progreso Para este banner De aquí Sin embargo Aún estamos con la duda Y ya veremos En el futuro De si el progreso Que estamos haciendo Nihok Servirá para el próximo Personaje Feature Es decir Como os he mencionado A nosotros nos garantizan Un personaje SS Cada 90 tiradas Imaginaos que Tenemos solo 50 Gastamos las 50 No nos sale Hemos perdido todo ese progreso Esperemos que no Y esperemos que salgamos De dudas para el próximo banner Que ya veremos Que personaje sea De nuevo Hay unos cuantos leaks Al respecto De los cuales no voy a hablar Ahora hablaré un poquito Sobre el tema Pero básicamente No No sabemos Si esas 50 Se van a guardar Para el próximo banner De nuevo Os seguiré comentando En futuros videitos Cuando nos enteremos Pero bueno Esto sería toda la información Sobre el evento de Mihawk A darle caña a gente Insisto Imagino que esto A partir de De la primera vez Si que nos costará Algo de estamina Pero bueno Yo creo que merecerá la pena Vamos a pasarnos esto No sé si lo puedo poner en auto Vamos a ponernos No Esto no lo quiero Esto supuestamente Me debería poner a los personajes Más Más bufaditos Pero bueno Vamos a poner por aquí Para conseguir el 50% Extra de drop Y vamos para allá Vamos al día Y mientras tanto Os quería hablar de algo Que creo que es De suma importancia Que es el tema De los leaks De este juego Como sabréis Hace ya Bastante tiempo Que se sabía Que este personaje Iba a aparecer Ya se sabía Hace bastante tiempo Que Mihawk Iba a ser El primer personaje Featured De este jueguito Sin embargo Yo ya sabéis Que Bueno ya sabéis No Es algo que no os he comentado Que lo he mencionado En algunos directos Pero que en los vídeos No lo he comentado Y es que estoy Totalmente En contra De los leaks Totalmente No me gustan nada Si que es cierto Que en algunos casos Pues me he podido beneficiar De ellos En otro tipo de juegos Ya sea el games Y demás Pero por tema general No me gustan Ya sabéis que bueno Llevo jugando Grand Cross Desde que salió Y en su momento Sobre todo al principio De lo que fuese La aventura con ese juego Estaba totalmente En contra de Pues no cuesta esta mina Por lo menos Esta no Pero bueno Ya saldremos de dudas Pero ya os digo Estaba totalmente en contra De lo que era La creación de contenido A raíz de sacar archivos Del juego Ya sea de forma fraudulenta O porque los encuentras por ahí Y por lo menos De momento Condeno totalmente Lo que sería el uso De los leaks Para ya sea creación De contenido O demás Porque me parece Una cosa realmente triste De verdad O sea Si que es cierto Que las empresas Se benefician muchísimo De nuestro desconocimiento Y obviamente Pues bueno A ellos les viene bien Que nosotros no sepamos Que es lo que viene Y a nosotros Nos viene bien Saber que es lo que viene Porque en este tipo de juegos En muchas ocasiones Nos viene bien ahorrar O prepararnos Para futuros eventos Y así No necesitar meterle dinero Sin embargo Ya os digo El tema de los leakos Me parece algo bastante rastrero Me parece algo Muy pero que muy nocivo Para lo que es el juego Y me parece bastante patético Que a día de hoy Que el juego lleva Literalmente Cinco días Ya sepamos Lo que va a aparecer Dentro de cuatro De dos o tres meses mínimo A mi esto me da asco De verdad Os lo prometo Me da mucho asco Y no lo puedo evitar Y siempre Que me sea posible Voy a ser Totalmente Voy a condenar Totalmente Lo que es el tema Del uso de los leaks No voy a traer Los contenidos de leaks Lo siento Porque sé que es contenido Que a mucha gente le interesa Pero por mi parte No vais a ver ese tipo de contenido Porque no me gusta No sé Si me tocará pasar por el aro Llegado un momento Porque ya sabéis Que en Grand Cross Pues no me gustaba Pero a raíz de que veía Que todo el resto De creadores de contenido Hablaban siempre 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 de lo mismo Y que yo no podía traer Ese tipo de contenido Pues obviamente Me estaba quedando atrás Yo no estoy trayendo un contenido Que a lo mejor A la gente le interesa Bueno que a lo mejor no Porque a la mayoría de la gente Por desgracia El tema de los leaks Le interesa demasiado ¿Por qué? Pues no lo sé No lo sé Bueno sí que lo sé Pero bueno Ya me entendéis ¿No? Así que sin más Ya veremos Qué es lo que acaba ocurriendo Mi intención Insisto Va a ser no traeros Información al respecto Y el tema de los leaks Pues bueno Me enteraré Porque me enteraré Porque hay muchísima gente Que me Que me comenta cositas Que me dice Oye ¿Te has enterado De que va a salir esto? O simplemente Buscando información Para traeros en los vídeos Me acabaré enterando de las cosas Pero siempre que me sea posible Elegir No os voy a traer El contenido al respecto Esto es algo que simplemente Quería compartir con vosotros Y que espero que entendáis Si queréis buscar información Sobre leaks y demás Pues bueno Tenéis cuentas por ahí De Twitter y demás Que lo están haciendo Pero no me voy a meter En este friegao Al menos de momento De verdad No me gusta Estoy viendo que Que bueno Tal y como pasó con Grand Cross Hay técnicas De creación de contenido Bastante desagradables A las cuales Yo no me voy a meter Gente que se beneficia De ciertas cosas Para bueno Para beneficiarse a sí mismo Al fin y al cabo Pero bueno Son cosas que me gustaba Tratar más en los directos Así que ya sabéis Como siempre Tenemos directos Todas las tardes Así que si tenéis Algún tipo de dudas Si queréis charlar conmigo Este tema Por favor Pasad por los directitos Que los tenéis siempre Abajo en la descripción Twitch.tv Y discutid este tipo De temas conmigo Que ya sabéis Que bueno Conmigo otra cosa no Pero hablar se puede Así que insisto Si tenéis algún tipo de dudas Si tenéis algún tipo de De bueno De pregunta al respecto Pues no tenéis nada más Que hacer Que pasaros por los directos Y debatimos un poquito Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para ver más contenido diario De One Piece Fighting Path Hay un montón de cosas por delante Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!